No habrá un diálogo con los líderes de la coordinadora mientras ellos estén planteando un diálogo, reitero, para no aplicar la reforma educativa o para darle vuelta a la ley. Nosotros reiteramos, como Secretaría de Educación Pública y como Gobierno Federal, que estamos abiertos al diálogo siempre y cuando ese diálogo sea, primero, a partir de aceptar la reforma educativa y a partir de ese momento nos sentaremos con mucho gusto a platicar las diversas rutas y vías que tiene de implementación la reforma y cómo lo podremos hacer juntos. Mientras eso no suceda, el diálogo no tiene sentido y esta es una posición de todo el Gobierno Federal. Como lo mencionó hace unos días el Secretario de Gobernación, el mensaje que les damos y que les pedimos es que dejen de perder el tiempo que acepten que la reforma es un hecho, es una realidad y que mejor se pongan a trabajar en la reforma y que a partir de ese planteamiento estaremos nosotros con toda la disposición para sentarnos al diálogo. Mientras eso no ocurra, no tiene sentido y no será posible un diálogo con el Gobierno Federal. Lo hemos reiterado en diversas ocasiones, yo lo he dicho ya muchas veces y aquí lo repito, hay dos caminos. Si ellos quieren seguir, me refiero a los líderes de la Coordinadora, porque me parece que el Magisterio, las bases, los maestros que están frente a un grupo que están dando clases, cada vez más están abiertos a la reforma, a ya no hacer caso a estos planteamientos. Incluso, como ustedes saben, hemos tenido diálogo abierto con algunos de estos maestros y hay una disposición a caminar en torno a la reforma educativa. Para quienes sigan en una posición de que esto no es posible, seguirán encontrando un Gobierno muy firme en la aplicación de la ley. Pero existe un segundo camino, que es este, un camino en donde se acepte la realidad, en donde se acepte que la reforma educativa tiene que avanzar, tiene que caminar y en ese momento, por supuesto que estaremos en toda disposición de dialogar, como además hemos demostrado, me parece, y es la lógica y la política que estamos siguiendo en esta Secretaría, de tener un diálogo abierto con los maestros, con el CENTE, con los padres y las madres de familia, con los estudiantes, es decir, con los gobernadores, con todos los factores importantes de la educación, con las organizaciones de la sociedad civil, con todos hemos mostrado una disposición a escuchar, a que nos escuchen, a que si no estamos de acuerdo podamos debatir los puntos de vista, pero a dialogar. Y esa será la tónica también con la coordinadora, pero siempre y cuando se acepte la realidad de la reforma y que el diálogo sea para caminar en ese sentido.